Vale, antes de empezar quiero enseñar una cosa que de verdad merece la pena verlo Perdón por la habitación, un poco muy demasiado desordenada Pero es simplemente para que veáis eso de ahí A ver, es que realmente es un vinilo del Carrefour, ¿sabes? Pero es la puta polla Soy un puto milenial de mierda y yo no sé qué coño eran estas cosas Pero no sé, ahora el rollo vintage de puta mierda me hace mucha ilusión Pero en fin, al lío Las mejores rebajas de enero Simplemente esta mañana me salió una notificación en mi móvil de Matches Fashion En el que ponía 60% de descuento, rebajas de enero Y yo, mmm Hoy va a grabar un vídeo de los regalos de mis suscriptores que me habían pasado por Instagram Ya se terminó la Navidad, por lo tanto voy tarde para el vídeo de los rayes Pero igualmente quería hacerlo hoy Y se me plantó un vídeo de rebajas que obviamente no pudo esperarme una semana a subirlo Porque para cuando lo suba probablemente todo lo que haya capturado esta mañana La web de Matches Fashion Probablemente se haya ido a la puta Todo el mundo lo haya comprado Por lo tanto hubiese desaparecido los productos Por lo tanto, quizás suba el vídeo de los regalos de mis suscriptores en una semana En plan, todo tarde Pero hay que subirlo de la rebaja ahora mismo Así que nos ponemos a montar todo esto y vamos al día Vale, estamos jueves 11 Estoy planteándome en editar el vídeo sin grabarlo Lo más rápido posible Ya que realmente aquí no depende nada de edición ni de mierda Simplemente enseñaros las mejores rebajas desde mi punto de vista Y eso coño, que la veáis rápidamente y ya tomo por culo Y que compréis lo que queráis Por lo tanto, creo que voy a grabar el vídeo lo más rápido posible Con la menor edición posible Lo voy a intentar subir hoy, esta noche, día 11 Y a chuparla Y así puedo subir el domingo el vídeo que estoy hablando de mis suscriptores Que me pasaron las fotos de sus regalos de reyes y de navidad Así que... Vale, lo voy a nombrar todo súper salteado Es decir, va a haber tanto complementos Como camisetas, como sudaderas, como chaquetas Como batillas, como cafardines Calzoncillos creo que no he seleccionado Ni bañadores tampoco Pero es de ahorita Ahora sí, me callo y vamos con ello Empezamos con este tote bag de Maison Kitsune Que yo personalmente no uso mucho los tote bag Es decir, nunca uso ninguno Quizás cuando iba a la playa Se me ha pasado por la cabeza eso de tener un tote bag Obviamente no de esta calidad Ni de diseñador Simplemente uno para meter mis tres mierdas que quiero llevar a la playa Y fin Pero sé que hay muchas personas Tanto hombres como mujeres Que les encanta llevar tote bag Y meter sus cositas Y ir cómodo Así que pongo esto de Kitsune Con el copy de Kitsune ahí Detrás como el zorro tapando los ojos Que a mí personalmente me gusta mucho Me parece como súper cute Y súper blanquito Y me flipa 70 pavos rebaja del 50% Se convierte en 35 pavos Otra cosa Intento elegir la mayoría de artículos por debajo de 100 pavos Así que la mayoría de artículos estarán por debajo de 100 pavos Pero obviamente también he cogido prendas Para la gente que pueda permitirse pagar un poquito más O un poquito O bastante más Como puede ser el caso de la sudadera de Amiri Que estaba en 790 pavos Estaba en 474 Un 40% de descuento Aquí hay una cantidad bastante grande de pasta de por medio En rebaja Y esta sudadera la llevo viendo bastante tiempo por internet Y tuve la posibilidad de verla el otro día cuando estuve en Madrid En la tienda de Exception Que si puedes permitírtelo Subaderón Calidad de Amiri 40% de descuento Se queda en 474 pavos La puta polla Para todos esos youtubers que viváis en Andorra Este pedazo de gorro De Yoy Yamamoto Un gorro que me recuerda mucho al estilo Skyter Ha sido un rollito muy como de calle Pero me parece la polla Tiene ahí como un box Tiene ahí como la firma de Yoy Yamamoto Y al lado de las tres líneas de Adidas Como siempre Como en su todo artículo Y rebaja del 50% 100 pavos Bastante caro Ahora pasa a 50 pavos Ya la cosa cambia bastante Son 50 pavos Por un gorro que es la puta polla El diseño sobre todo es la polla En este vídeo Pero esto seca mucho Le dará igual O incluso le parecerá una puta mierda Pero a mí Me renta muchísimo Los coin pouch estos Que son simplemente como bolsillitos Es decir carteras Pero en rollo bolsillo Es lo que metes todo Yo meto llaves Dinero DNI Bueno tengo uno de los vídeos No sé si alguna vez lo he enseñado en un vídeo Pero que no Y no sé Me gusta tener a mí todo metido Me gustan mucho No sé Me resultan súper cómodos Y bueno Si alguien está el gilipolle Tan desorganizado como yo Aquí te dejo este coin pouch De Acne Studios Que es muy simple A mí me parece la polla Y eso 60% de descuento Estaba por 150 pavos Ahora está por 60 pavos Pasamos a la siguiente prenda Aquí subimos un poquito el escalón Chaqueta de Valenciaga Estaba en 1295 pavos Ahora está por 647 Una chaqueta que no tiene mucha historia Creo que por la parte de atrás Que normalmente esas chaquetas Tienen por la parte de atrás Ponen Valenciaga en grande No lo pone Aquí solo tiene en el pechito El loguito de Valenciaga Tiene el mismo logo Que la camiseta que me compré Que enseñé en el anterior vídeo La camiseta rosa Pues tiene el mismo logo Pero en una chaqueta Y lo tiene en amarillo Yo no me la compraría Pero si por casualidad Puedes permitírtelo Y necesitas algo muy básico Y te apetece comprarte algo de calidad Pues tienes Lo de Valenciaga 50% de descuento Lo que he dicho antes 647 pavos Estaba por 1295 La diferencia Al final el escalón Que baja es bastante grande Vale Esta pieza me parece La polla Es un car holder De Palm Angels Y a siempre vista Como lo he visto ahí Sin modelo y sin nada Me ha llamado un poquito la atención Pero cuando lo he visto Con modelo Igual que con el colgante de antes Se queda guapísimo Tío Si te mola llevar este tipo de cosas Yo me lo compraba Son 130 pavos Estaba antes en 325 Con 60% de descuento A mi me encanta Tío Lo que pasa es que no se lo llevan Nada colgando Ni apenas colgante Mira que me gusta Y me gusta verlos Pero no se lo llevan Que son 130 pavos Por una puta mierda Pero me gusta mucho Y bueno Pasamos a algo muy parecido Pero de Valenciaga Por 225 pavos Un descuento del 50% Que es una mierda Esta igual Como un car holder Pero un poquito más grande Y un poquito más ancho Tiene más apertura Tiene varios bolsillos Yo uno que utilicé En un viaje que hice a Alemania Que fui a Hamburgo Un colega me lo dejó Bueno el colega con el que fui Con Dani Me dejó uno que tenía Que tenía varios Obviamente no de Valenciaga Pero tenía varios normalitos Y ahí metíamos móvil El dinero Tarjetita y tal Y siempre lo llevaba seguro Te lo metes por aquí debajo Y al final siempre Los viajes va seguro O sea es que no te van a robar nada Ni de la mochila Ni de los bolsillos Ni de nada En caso de que lo eligiese Me compraría el negro Que está aquí abajo Lo que pasa es que el negro No está rebajado Si tiene 450 pavos Este no me va a tener rebajado Si te gusta Pues de puta madre Le vas a dar uso Porque al final Te cabe todo Lo que he dicho Ante el móvil La cartera El dinero A lo que te salga de la polla Vale como siguiente Tenemos nuestra camiseta Undercover Que para mi me parece Bastante bonita Una camiseta con un diseño Como muy no se Clasicista No se me gusta bastante 72 pavos La calidad es buena Undercover Por lo que tengo entendido Estoy hablando realmente Sin tener ni puta idea Ahora mismo Vale esto si puedo confirmaros Que la calidad es muy buena Tenemos aquí una camiseta Stone Island Estaba en 110 pavos Estaba en 77 Solo un 30% de descuento Pero de 100 días 77 la cumbia He dicho la cumbia La cosa cambia bastante Que realmente lo que digo Solo un 30% de descuento Pero ya son 77 pavos No se te va superior a 100 Que mentalmente Pues el 100 dice Hostia Pero ve 77 Y sigue diciendo Hostia Pero la cosa cambia Vale pasamos con la primera zapa De esta tanda de prenda En la que el descuento Es salvaje O sea Está por 177 pavos Ahora mismo Estaba por 590 Una rebaja del 70% Y son las putas Spike Runner De Batman por Reboot Que como he dicho En muchas anteriores piezas No es mi tipo de ropa No es mi tipo de vestir Pero sé que a mucha gente Le encanta este tipo de prenda Y joder Tiene un puto 70% de descuento Era una zapa Que estaba por 590 pavos Ahora está por 177 Encima este tipo de rebajas Siempre suele usar en prenda O en zapas Que tiene una combinación De colores bastante rando En la que dices Vale esta rebaja Super tocho Pero no me la compraba Ni me la ponía Pero es que tiene una zapatilla blanca Sé que mucha gente Lleva esta zapa Pero en negra No sé si en negra Está rebajada Diría que no Pero bueno La tiene en blanca También le puedes dar muchísimo uso La puedes combinar Con muchísimas cosas Así que la Spike Runner Debe tener por Reboot Bueno la siguiente prenda Tenemos una camiseta De Colt Wall En la que sale en colaboración Con el negrito este de Twitter Que sale bailando Como en un factor X O en un costal Desde allí De África Si te mola este tipo De camiseta random Con un print Bastante random Pues de puta madre Estaba en 185 La tienes por 111 Sigue siendo un clavazo Bastante tocho Bueno seguimos con Stone Island En la que tenemos Una camiseta de manga larga Que parece realmente un pijama Que yo no me la compraba Tiene un 30% de descuento 92€ Estaba en 132 Pero bueno La pongo porque Al final Stone Island Tiene buena calidad Si te interesa Una camiseta de este estilo Básica Y te interesa tener algo de calidad Pues te la dejo por aquí también Vale pasamos a algo Que esto seguramente Probablemente O sea lo doy por hecho Alguien que ve este vídeo Se la va a acabar pillando Camiseta Oversight Con sus clásicas garzas Y el nombre de Erun Debajo como siempre La tienes con el ecosistema Este de las garzas En azul Y en amarillo Aunque en amarillo Como que satura totalmente Toda la imagen Que a mi personalmente Me gusta más O sea muchísimo más la azul Como que mantiene los colores Originales Es decir Tiene los colores De como el ecosistema tal El verde de la planta Del tepe Las garzas como azulita La flor como blanca Y en el otro simplemente Le pone como una capa amarilla Y satura todo Y le manda todo todo por culo Para Erun Prexton Siempre aconsejo Que esperáis un tiempo Si os gusta algo Porque al final se va a rebajar Vale Uno de mis artículos Favoritos rebajados Es uno de mis artículos Que vamos Tenía que meterlo aquí Si o si Una camiseta de Helmut Lang Por 86 pavos Estaba por 172 Un 50% de descuento Una camiseta que es preciosa Como veis tiene un fit De camiseta normal Bueno las mangas un poquito Más grandes de las normal Pero en fin Una camiseta normal Y el diseño que tiene el pecho Es la polla Porque sabes lo de Helmut Y si no me equivoco Tiene como una especie De alien o de Si es como un loguito Como de Es que no se No se porque me recuerda Ese logo a algo Como algo nuclear O algo de aliens O algo de No se a que coño me recuerda eso Pero me gusta muchísimo Que la use Como el diseño este Estas catatadas la digo Porque no me informo nunca Antes de grabar un puto video Pero Vale Pasamos a una camiseta Que a mi me gusta Pero no me gusta El fit que tiene O sea no me gusta nada Como queda Muy pequeña De estas camisetas de Valenciaga Que son muy cortas de abajo Demasiado cortas de abajo Y que se quedan bastante pegadas Para mi gusto Pero bueno hay gente para todo Yo estoy para mi gusto Hay gente para otros gustos Y si esta camiseta te gusta Pues la tienes por 210 pavos Estaba en 350 Un 40% de descuento La siguiente prenda Que también es de Valenciaga Que es un camisetón Que estoy Mordiéndome en las putas uñas Para no comprármela Es una camiseta que me encanta De esta temporada de Valenciaga Por 270 pavos Estaba por 450 40% de descuento Y es que me encanta Tío ya es una camiseta ya Más oversite Ya os digo Que no se vaya la puta Oye pidiendo una L O una XL Ya que pedieron Una talla menos La vuestra O incluso dos Muchas veces Vale Llevo puta media hora De vídeo O sea Pasamos con una camiseta De Amiri Un fit bastante regular Pero queda bastante bonito O sea no es Igual que Valenciaga Este fit me gusta muchísimo más Estaba en 275 Ahora está en 165 Un 40% de descuento El diseño del pecho Me parece la puta polla Como así un fuego Pero muy en ardor No se que coño estoy diciendo Camisetón Pasamos con la siguiente camiseta Que también es de Amiri Y me gusta muchísimo Es mucho más simple Muy rollo de University Por 3 euros más que la anterior Tienes otro camisetón de Amiri Y eso estaba en 280 Ahora está por 168 La anterior estaba por 165 Y lo mismo Un 40% de descuento Este camisetón de A Cold Wall Es que es una marca Que a mi me gusta bastante Aquí ya no sale el negrito de Twitter Pero una camiseta muy básica Es la que tiene el loguito este de A Cold Wall Que yo tengo la misma prenda Pero en jersey Es decir es lo mismo Es un jersey Pero con el loguito en el pecho de A Cold Wall 114 pavos Estaban 163 En 30% de descuento No es tanto como la anterior En porcentaje de descuento Pero es un camisetón Tío A mi me encanta Así que Y pasamos a las últimas prendas Y ya Es que no se cuanto va a durar el vídeo Pero me voy a intentar dar la prisa Y no voy a intentar enrollarme tanto Camisetón Bueno no un camisetón Una camisa Pero camisón De Burberry 252 pavos Estaban 360 Un 30% de descuento No es tanto Pero miradla tío Es que me parece preciosa Es la típica Como la de los correcitos Rollo tonos marrones Pero en tonos azules Tío Sigue mantiendo las líneas rojas Y las líneas negras Y las líneas blancas Obviamente Pero vaya camisón tío Así me parece la polla Camisa que viene en el section Que me parece súper bonita Y la he visto aquí ahora Rebajada 161 pavos Estaba por 320 Esta prenda Si merece la pena Porque es que 161 pavos Una camisa que es la puta polla Lo que digo siempre Si puedes permitirtelo Y te gusta este tipo de ropa Obviamente no te va a comprar Lo que no es de tu estilo Simplemente porque esté rebajado Si es de tu estilo Y puedes permitirtelo Yo me la compraba a ti Y ahora sí Por último La bufanda de Lompreston Bastante rusaca O sea muy de ruso Pero sí lo mismo Si te gusta este rollo También rollo emo Un poquito más agresivo Pues la tienes por 87 pavos Estaba por 175 50% de descuento Y a chuparla Se acabó el vídeo Dios No he parado de hablar En 45 minutos tío Me pido editarlo Si te ha molado Y todo eso Pues me encantaría Que te suscribieses Que des el like Que comentases Que te parece Que te va a comprar Que no te va a comprar Y que me sigas en Instagram Que lo tengo por aquí Santos ZKT Mis vídeos no suelen ser así Pero me tengo que dar piso Para que pilláis Las mejores ofertas de ropa De ropa acá Y eso Confiadme en que mis vídeos No suelen ser tan mierda Os dejo dos por aquí Para que os pasáis Ya que suelen estar Bastante currados Y tienen su rollito Tanto en edición Como ni idea Así que si me dais Un voto de confianza Y os paséis Por alguno de estos dos vídeos Os lo merecería a mí Me miro a editar Hasta luego